Va a salir, y es donde uno cuando estás así a punto de perder todo, dices, pierdes la fe, y dices, no, ya no puedo, y entonces te echas a dormir, y es donde empiezan, es donde empiezan, ahora sí vienen todos los problemas por perder la fe, porque al final del día, digo, la fe y dejar de chambear, porque la chamba es inevitable. Claro, claro, siento que acabas de tocar un punto muy importante, donde yo creo, de nuevo en mi opinión muy propia, que el emprender no es para todos, entonces yo sé que últimamente en estos últimos años, en TikTok, en Instagram, por todas partes, están como que promocionando mucho esa idea de que es que tienes que ser empresario, si quieres ser exitoso, si quieres tener mucho dinero, pero tienes que ser empresario, este, pero yo creo que, pues imagínate si todos fuéramos empresarios, entonces quién va a trabajar, ¿verdad? Y honestamente no es para todos, o sea, si realmente te gusta también tu empleo, y eres buenísimo para lo que haces, pues porque tienes que abrir una empresa, o sea. Bienvenidos a un episodio más de gente, historias y algo más, y hoy estoy con mi compadre, mi compadre nuevo, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Compadre, Luis Inspire. Sí, Luis Montemayor Inspire. Luis Montemayor Inspire. ¿Por qué Inspire, compadre? Cuéntame. Mira, yo inicio con lo de los podcasts, porque quise crear una dinámica donde podía aportar algo a la comunidad, a la sociedad. Muy malo. Este, entonces, lo que hago es invitar gente a mi podcast, que ha pasado por estragos, como todos. Claro. Pero que a pesar de eso ha logrado cumplir muchas de sus metas, o quizá todas sus metas, que se considera ser exitoso en lo que hace. Este, y bueno, cuando ya platico con las personas sobre su vida, desde su infancia hasta el día de hoy, este, la gente puede observar realmente la realidad de la persona, y no nada más de lo que ven afuera. Exacto. Este, y yo creo que ahí es donde la gente puede hacer estas conexiones y puede decir, oye, pues, si esta persona ha pasado por esto, y esto, y esto, y a pesar de todo, ha sido exitoso, pues a lo mejor yo también puedo, ¿no? Entonces, que sirva de inspiración la historia y la entrevista que hacemos en este podcast de Luis Montemayor Inspire. Oye, y si hace mucha falta aquí en el Valle, la verdad, el común denominador, y tú y yo lo hemos visto que organizamos eventos y todo, como que no le interesa mucho el, no quiero hablar mal, pero como que el rollo de estarse automotivando, de salir adelante, de echarle ganas, de levantarte temprano, etcétera, etcétera. Como que no es muy bien visto aquí todavía. Como que todavía hay un cierto recelo, por ejemplo, nosotros que rodamos, que somos ciclistas y hacemos triatlón y eso, hay cierto recelo, por ejemplo, con nosotros, porque nunca falta el que te grita, muévete para un lado, gordito, y vas corriendo, y mejor bájale los tacos. Entonces, lejos de tener una palabra de aliento y decir, oye, échale ganas, pítale y apláudele la chingada, la raza es muy dada a tirar carrilla, ¿no? Mucho hate. Y luego te vas a otras zonas ya que tienen un poquito más de avance cultural, no sé, Austin, San Antonio, y sales a correr y la raza te aplaude. Eh, vamos, tú puedes. Y ves al gordito todo sudado, valiendo cacahuate, igual, o sea, al contrario, te paras y lo motivas, y órale, tú puedes, tú puedes, tú puedes. O sea, porque como que la gente está en otro canal, no sé si, no sé si sea por, por, si sea una cuestión cultural, si sea una cuestión de la zona, o, 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 porque somos un conjunto de como mil culturas aquí en el RGB, o sea, no sé, pero durante este tiempo que llevas tú aquí, que tú eres oriundo de aquí, no, tú me comentabas que tú naciste aquí en el valle. Ajá. Y tú, ¿tú qué crees que pase? ¿Qué crees que es lo que esté pasando? ¿Qué crees que nos haga falta? Yo, yo creo que una de las cosas que nos hace falta mucho, y de nuevo es mi opinión, muy personal, este, es educación. Eh, yo creo que al educarte, al prepararte, al leer más, al estar expuesto a otros lugares y a otras cosas, eso te, te abre mucho el cerebro y cambia tu perspectiva. Yo creo que ese es uno de los detalles más grandes que quizá estamos viendo, de que quizá nada más tienen una forma de pensar, y esa es la única, y se acabó, y si te gusta bien, y si no, también. Entonces, yo siento que sí vamos contra marea, este, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y así como quizá gran porcentaje, o no sé si gran porcentaje, pero algún porcentaje de nuestra gente del Valle de Texas, le está faltando eso, también hay gente que es muy exitosa, que le va muy bien, que se ha sabido manejar dentro del Valle de Texas, eh, y que ha hecho cosas muy, muy grandes, que incluso ha ayudado para que vengan cosas nuevas. Así es. Cosas que quizá de nuevo la gente aquí en el Valle todavía no entiende, o no ha estado expuesta. Mira, en un momento dado en mi vida, este, yo fui maestro, yo fui maestro en el Distrito Escolar de La Joya. Ajá. Incluso yo fui al Distrito Escolar de La Joya y me gradué de ahí, este, y sí veía a veces, este, alumnos que nunca habían ido a la Isla del Padre. Guau. Sí, este, ¿por qué? Porque quizá también económicamente no estaban bien, no tenían quizá, o se les hacía muy caro ir hasta allá, la gasolina, el mantenimiento del vehículo, o quizá no tenían vehículo. Este, alcancé a ver muchas cosas, ¿no? Este, yo creo que sí en el Valle también hay gente que vive en una pobreza que muchos desconocemos. Sí, totalmente. Pero basta para que te vayas a ciertas áreas, este, donde puedes literalmente ver que viven en, en casas que casi se están deshaciendo, en trailer homes, o sea, hechas pedazos. Sí, y muchas veces no tienes que irte tan lejos, ¿no? O sea, creo que hay una zona ahí por la, aquí en McAllen, por la UER, justo pasando, pasando el Academy por ahí. Sí, sí, sí. Pero para atrás, sí, hay una zona. En el sur. En el sur, también hay una zona que está devastada, ¿no? Sí. Y tiene toda la vida así, y sí es cierto, no, 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 normalmente no lo vemos, no, no, o como estamos, yo creo, tan envueltos en nuestra burbuja. Claro. Porque esa es otra cosa también, que pensamos que nada más lo que está en mi burbuja es lo normal y lo correcto y es lo que se debe hacer, y nos olvidamos en cierta forma de lo que está sucediendo del otro lado de la moneda, ¿no? Sí. Que hay gente batallando, que hay gente que tiene pensamientos limitantes, que a lo mejor piensan que, que, no sé, que los ricos son malos, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento limitante, alguna cosa, una tontería de esas, ¿no? Y entonces, es otra realidad que no porque tú no la veas, no existe. Totalmente de acuerdo. Y qué chido que haya sido maestro, no sabía ser maestro que toca el corazón, la verdad. Sí, sí, pero fíjate, incluso a veces en invierno, a veces llegaban alumnos, este, que olían a mezquite. Sí. Porque no había, este, califacción, no había, este, ¿no? Esto para mantener su hogar, pues, calientito. Sí, 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 sí. Entonces, pues, aprender leña. Ah, qué duro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que a veces nos olvidamos de que estas cosas sí están sucediendo. A veces los papás necesitan que el alumno trabaje en vez de que estudie. Sí. Hay casos donde les dicen, ¿no? O sea, mejor salte de la escuela. O sea, yo te necesito aquí para que me ayudes. Sí. Eso sin contar toda la gente también en el Valle de Texas que está aquí, este, ilegalmente. ¿No? O sea, eso está sucediendo y sigue sucediendo. Sí. Y ahí andan los pobres escondiéndose. Y es más, voy a hacer un blog tocante también la cuestión migratoria y la gente que se viene, no nada más de México, sino de otros países del mundo entero. Sí. Y lo difícil que es adaptarte a otro país, a otro idioma, a otra cultura, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? No, sí, es cierto. Y vuelvo a lo mismo. Es que nos enfocamos en nuestra pequeña esfera y lamentablemente no salimos. Pero mira, la chamba se está haciendo. Sí. Hay gente como tú, hay gente como yo, hay gente como la gente que nos rodea. Y creo que mientras más sinergia hagamos, esto se va a ir exponenciando, ¿no? Correcto. Porque al final del día sí que te vaya bien está bien, que hagas dinero está bien, pero siento que te llena más el corazón ayudar. Claro, claro. Así, totalmente, ¿no? Sí. Siento que hay una satisfacción mucho más grande cuando uno da. Ah, este, yo creo que eso de recibir llega a un punto donde ya pasa, pues no sé, a algo quizá no tan importante. Sí. Y más cuando realmente, como a veces lo he mencionado, o sea, si te enfocas en ti, si indagas, si te cuestionas, si sabes realmente lo que quieres, muchas veces te das cuenta que no importa lo que te den, sino que estoy dando yo, o de nuevo con lo que Dios te dio, con los dones que tienes y demás. Exacto. No, y ya que haces ese tipo de introspección, pues ya entras en otras cosas, ¿no? Ya entras, conociéndote a ti mismo, yo creo que, yo creo que conociéndote a ti mismo, conoces el universo. Ese siempre ha sido mi teoría, ¿no? Conócete tú. Ya. Primero tú, y entonces eso te abre la ventana para que conozcas a todos los demás, todo el universo, porque, porque al hacerte consciente de todo lo que a ti te duele, te haces consciente automáticamente de todo lo que a la gente también le duele. Porque, aunque nosotros nos vaya bien, aunque tengamos comida, etcétera, algo nos duele, ¿no? Algo traemos, algún dolor, lo que sea, y también la demás gente, ¿sí? Entonces eso nos hace, nos hace ser, no sé cuál es la palabra, se me olvidó, la traigo en la punta de la lengua, pero bueno, nos hace ser más conscientes de lo que le pasa al prójimo, ¿no? Y, oye, compadre, fuiste maestro. Ajá. ¿Y cuál ha sido o cuál es la clave, por ejemplo, en tu caso, del éxito que has tenido, de ser maestro, de llegar a donde estás? A mí me gustaría que nos platicaras un poquito quién es Luis, ¿sí? ¿Y cuál ha sido su caminito? Porque, obviamente, así como tú, habemos personas que estamos también luchando por el caminito y vamos detrás, y vamos detrás y le estamos echando ganas. Entonces, también gente que nos ve, está a lo mejor en mi posición y quieren ver, oye, ¿qué hago? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Te ven a ti e incluso te puedo yo ver a ti y puedo verme reflejado en donde a mí me gustaría estar en unos cuantos años. Entonces, digo, ¡qué chingón! Entonces, platícanos un poquito, ahora sí, cómo ha sido el caminito de Luis y cómo has logrado llegar hasta donde estás hoy. Claro, claro, con mucho gusto. Mira, yo nací en McAllen y después de ahí me creé prácticamente gran parte de mi vida en Sullivan City. Este, que es frontera, ¿no?, con Diez Ordaz-Tamaulipas. Ah. Mis papás incluso son de Venecia-Tamaulipas y también de Diez Ordaz. Ajá. Entonces, como dicen en mi rancho, o sea, nada más se brincaron el charco. Sí, de por esos rumbos se lo habian del amor. Sí, o sea, un pueblo muy pequeño. Sí. Este, mi infancia fue una infancia muy tranquila, muy, muy, muy calmada, de una familia, este, pues siempre muy unida, este, muy disciplinada. Sí. Yo creo que de más, mucho orden, mucha estructura, mucho respeto. Entonces, yo creo que mi familia, mi papá y mi mamá, o nos dieron a los tres, porque somos tres, una base muy, muy buena, muy sólida, donde había ética, donde había principios, moral y demás. Sí. Entonces, ya desde ahí creo que fui bendecido, porque ya ves que esa es tu base. Ajá. Y cuando empiezan los problemas desde esa edad, pues se complica aún más. Sí, y se van haciendo más grandes conforme más que siempre. Así es. Entonces, ya de ahí te digo, nunca fui muy bueno, fíjate, para la cuestión académica. O sea, siempre batallé, mi primaria, mi secundaria, mi prepa y la universidad. O sea, la mera verdad, no, o sea, no, no, no era bueno la cuestión académica. Y siempre lo digo porque yo sé que hay gente allá afuera que quizá me está escuchando y que nada más porque no les va bien académicamente ya piensan que son un fracaso. Exacto. Y ahora más que nunca, o sea, no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo también. O sea, hay distintos tipos de inteligencias. Entonces, la académica es una nada más. Pero yo creo que la mayoría de los papás quieren que sus hijos saquen puras A's, que sean los top 10 en la high school, que se gradúen con honores y demás. Pero eso no te va a garantizar el éxito. Yo creo, de nuevo, que esa es nada más una inteligencia de muchas. Sí, sí. Pero bueno, a pesar de todo, como quiera me agradé. Como quiera me agradé. Con problemas y todo, pero salió. Y fíjate que siempre tuve un lema, Beto. Siempre dije, no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. Lo voy a lograr, lo voy a terminar. Mi papá siempre me dijo, si empiezas algo, termínalo. Exacto. Entonces, no, vengo con muchas bases de mis papás que me han ayudado mucho en el camino. Y entonces, después de ahí, pues me voy a la universidad. Estoy en aquel entonces Panam, ahora UTRGV. Y después de ahí, me voy a UTSA, un semestre en San Antonio. Después, pues ya me estaba viendo súper mal. Es más, yo pensé que me iban a correr de la universidad. Porque mi GPA, yo creo que andaba como en un 2.1, 2.2. Explícame tantito, ¿qué es eso? Porque yo como no estudié aquí. Es el promedio. Entonces, 4.0 es como ya, lo más alto. Entonces, andabas casi, casi raspando el 50%, ¿no? Estaba como en los 60, ¿no? Para nosotros mexicanos, como en el 60, más o menos. Sí, sí. Bueno, para mí en el 70. No, era como un 50 y tantos. Ay, cabrón. Sí, no manches. Porque andaba como en 2.2. Ah, la madre. Sí. Pero bueno, entonces dije, ¿sabes qué? Cuando estaba en San Antonio, me dije, me voy a regresar al STC. Todo el mundo me decía que el STC estaba muy fácil. Y voy a terminar mis básicos ahí. Y ya si todavía en el STC no la armo, entonces sí tengo que tomar una decisión. Si realmente la cuestión académica, la universidad, no es para mí, pues a buscarle por otro lado. Exacto. Pero de nuevo, regresando a mis papás. Mis papás como que nunca nos dieron una opción sobre la universidad. Es que no había opción. No había opción. Era de que vas a estudiar y se acabó. Exacto. Y me termina la carrera. Y así acabes a los 30. Así es. Entonces yo creo que eso también me presionaba. Y entonces me regreso al STC. Oye, pues me fue súper bien. O sea, me fui como a un 3.8 en un año. No, ya andabas casi pegándole al 90. Estaba súper bien. En ese entonces me acuerdo que andaba también mucho con lo de la música. Ya había aprendido a tocar la guitarra. Ya estaba cantando. Entonces dije, me voy a regresar. Voy a entrar a la universidad. Voy a meterme a los mariachis. Y voy a lo que saque de los mariachis. Con eso voy a pagar pues las saliditas, ¿no? Que había que el cine, que ir con la novia o qué sé yo. Y así exactamente como te lo cuento, lo hice. Entonces tocaste en un mariachi. Sí, yo toqué como ocho años con los mariachis. Quinceñeras, bodas, o sea, lo que saliera. Qué buen pedo. Dos horas, tres horas. A veces no salía nada. Sí, no, no. Depende cómo esté el negocio. Sí. Oye, qué buena onda, compadre. No sabía yo ese pedo. Ayer te vi cantar. Dije, ah, dije, canta bien, compadre. Canta bien. Oye, güey, pero fíjate. A ver. Y no, a ver si no me dejas mentir. Ajá. Y esta va a ser la entrevista. Yo creo que vamos en las... No la anoté ahí. Cincuenta. Creo que es las cincuenta y tantos. Ok. Creo que es las cincuenta y tantos. Ajá. Vamos a dejarlo en cincuenta, ¿no? Ya. El común denominador de la gente que yo conozco y que ha estado aquí, que se ha sentado aquí, que son empresarios, que son exitosos, que les ha ido bien, no les iba bien en la escuela. Sí. ¿Sí o no? Hay un estudio. Sí, o sea, yo no sé si hay un estudio, no. Para mí, mi común denominador de la gente que yo conozco es esa. Y a mí, esta es una anécdota, a mí nunca se me va a olvidar. Yo batallé para la escuela, ¿cómo no tienes eso? O sea, no batallaba porque no se me quedara. Yo batallaba porque siempre he tenido como muchas vocecitas todas al mismo tiempo en la cabeza. Sí, entonces, a mí, pues perdía a lo mejor el interés muy fácilmente, no me podía enfocar a lo mejor. Entonces, batallaba un poquito más, ¿no? Pero no era porque fuera burro, ¿no? Repito. O sea, yo, por ejemplo, en la preparatoria, y mis compañeros, no me van a dejar mentir, yo agarraba, agarraba, yo, o sea, en el Cebetis teníamos seis clases, siete clases, ¿no? Ok. Al semestre. Y yo decía, voy a reprobar las que el sistema me deje. Tres. Esas son las que voy a reprobar. Entonces, yo escogía álgebra, agarra, esta, agarra, esta, agarra, agarra, y las tronaban. O sea, ni siquiera me presentaba a clase, ¿no? Entonces, a las demás entraba normal, ¿no? Porque yo sabía que al menos dos horas del día iba a tener libres, ¿no? Y yo, ojo, no le estoy diciendo a nadie que eso es lo que deban de hacer, ¿no? Pero yo sabía que no era burro porque luego llegaba a los extraordinarios, me daban la guía de lo que iba a venir, porque no había clases, no había nada, ¿no? Ok. Entonces, agarraba mi guía y empezaba pum, 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 y pasaba con noventas. O sea, mi cárdex de calificaciones de la preparatoria tiene buenas calificaciones, pero se ve mal porque están en su mayoría, cada semestre tenía tres en extraordinario. ¡Oh, wow! Y siempre las pasaba en extraordinario. Pero a mí me encantaba el de madre. Entonces, mi mamá batallaba mucho porque era el grado de que le hablaban los maestros. Aparte, mi mamá se casaron bien jóvenes, ¿no? Muy guapa y hace pesas y todo, y siempre me escucha. O sea, entonces los maestros, estaba muy joven. Entonces, quítale, quítame, mi mamá tiene 62. Ya. Quítame, eso fue hace veintitantos años, mi mamá tenía como cuarenta y tantos años. Cuarenta probablemente, ¿no? Claro. Menos de cuarenta, ¿sí? Entonces, era una señora muy guapa, fit. Entonces, los maestros le hablaban, es que, pues, su hijo anda tronando. Y una vez que la veían, le seguían hablando para tirarme carrilla, ¿no? Entonces, ya mi mamá llegaba bien enojada, cabrón, porque, o sea, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, no, pero, ¿por qué no entras? Y yo, porque me da hueva, no me gusta. Entonces, como que fue, yo creo, tanta la fricción que yo generé entre ella y mi papá. Que a mi papá, yo creo, un día harto y los escuché. Y ojalá, y se acuerden todavía ellos, déjalo. Pero, si no estás reprobando, o sea, si está pasando, déjalo. O sea, no te malestreses, no te, ¿para qué te mortificas? De todos mis amigos, y decía, y nunca, eso no se va a olvidar nunca. O sea, de todos mis amigos, a los que más mal les iba a la escuela, es a los que más bien les ha ido la vida. O sea, ese comentario se me quedó aquí, aquí. Y entonces, para mí era, era, sí, era bien barco para muchas cosas, pero siempre pasaba, ¿sí? Y siento que hoy por hoy, las relaciones que generé, por ejemplo, de pinta, en fiestas, aquí y allá, saliendo y fumando, y lo que tú quieras, hoy me han servido de mucho. O sea, me han sacado a veces de problemas en los que, en los que ni te imaginas, ¿no? O sea, cosas graves, por ejemplo, en Reynosa, de que decías, no, tú me quisieron chocar o me hicieron esto. Y tenías, tú sabes, yo tenía un amigo para todo al que le podía hablar. Claro. Para todo. Siempre fuiste muy social. Era súper social, güey. Me decía una maestra que parecía diputada en campaña cuando iba al salón, es que viene saludando a todos. Decía, este parece diputada en campaña. Y, no, yo quiero una compañera. Y entraba y, pues, era, así era yo, ¿no? Ni modo. A la maestra no le gustaba. Entonces, siempre llegaba a cinco, diez minutos tarde a su clase, y su clase me gustaba. Era, esa nos daba derecho internacional. Ok. Se me quedaba, me regañaba y me dejaba afuera. Mira. Hija. Y, pues, no, la tomo desde la entrada, le decía yo. Y ya tomaba. Pero, bueno, el común de no me iría a dar compadre es ese. Entonces, para mí, yo siempre dije, a lo mejor no más soy yo. A lo mejor, a lo mejor soy un, soy un, no quiero decir especial, ¿no? Pero dije, a lo mejor, a lo mejor estoy fuera de la ecuación. Ya. Pero, por lo que he visto y la gente que se ha sentado conmigo siempre es esa. O sea, como que la escuela, no que no se nos diera, sino como tú dices, teníamos una inteligencia diferente. Exacto. Sí. O sea, algo, algo había que no, que no necesariamente era la escuela, ¿no? Así es. Así es. Y creo que también como papás tenemos que identificar esas cosas con nuestros hijos. Yo tengo dos hijas. Y ver, oye, pues, es muy buena para arte, muy buena para esto, muy buena para otro. Pero aquí falla. Pues, enfócate en lo que es bueno y lo que falla, nada más que lo pase. Así es. O sea, nada más, es lo que le digo a mis hijas. Le digo, mi hijita, enfócate en lo bueno. O sea, arte, todo esto te vaya, ok. Ahí, ahí quédate. Sigue haciéndolo bien. Nada más acá, pon atención. Claro. No te estoy pidiendo que me saques un 10, nada más. Pasa la materia. Claro, claro. Y entonces les quito la presión y las pasan muy bien. Pero ya las dejas de presionar porque uno no tiene por qué estar presionando porque al final del día tú sabes que ya nos dimos cuenta que mientras más social seas, mejor te va en la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Porque yo creo que se te abren también muchas puertas, ¿no? Sí, sí. Y haces muchas conexiones. Exacto. Y precisamente eso es lo que platicábamos ayer, conexiones, hacer sinergia, ¿no? Hacer unidad aquí dentro del valle porque sí, sí creo, al igual que tú, que hace falta, hace falta quien tome la batuta, ¿no? Claro. Yo creo que la energía para hacer el cambio, el movimiento, ya está. Por eso tú te inspiraste este año, por eso nosotros nos inspiramos este año en hacer lo que estamos haciendo. Y yo creo que así como tú y como yo debe haber mucha gente que también está, ¿qué vamos a hacer? Así es. Entonces es cuestión de buscarlos, ¿no? Y es un llamado a atención también, ¿no? A ver a la raza que tenga ganas de que nos busque. Aquí estamos. Claro, claro. Y la cosa es hacer, la unión hace la fuerza, ¿no? Así es. Sí. Oye, compadre, y bueno, te pusiste a hacer el podcast, todo el rollo. Sí. ¿Cuáles han sido los, cuáles han sido los, ahora sí que las, los problemas en los que te has tenido que sortear? Porque, digo, te gusta la música y todo, y supongo que ya sabes de micrófonos y esto, pero, pero, ¿te metes al podcast? ¿Era algo nuevo? ¿Era algo que ya hacías? ¿Cuándo lo empezaste? No. ¿Cómo estuvo el rollo? Fíjate que el podcast apenas tengo dos meses haciéndolo. O sea, traté de hacerlo durante pandemia, este, pero como que lo hacía y no, lo hacía y no. Y de nuevo, todo también comenzó como un pasatiempo. Y a la vez de nuevo, ¿cómo puedo aportar a la comunidad? Creo que he sido muy bendecido. Recuerdo que cuando terminé la universidad, me, me, fui de maestro, primero enseñé primaria, cuarto grado, inglés. Y después de ahí me fui de maestro de español a la prepa, en La Joya, y estuve ahí 12 años. Pero en ese transcurso, después de tres años, fue cuando abro mi primer negocio, que fue la guardería de niños. ¿A ti es una guardería? Sí. Ah, mira, qué bueno. Entonces, ese fue mi primer negocio y gracias a Dios siempre desde el inicio me fue bien. Yo creo que el primer año, antes de que se acabara el año, ya había llenado la capacidad que me habían dado, que era para 57 niños en aquel entonces. Y yo creo que fue en gran parte la novedad de esa comunidad, porque todas las guarderías que había, pues, estaban muy fregadas, la mera verdad. Entonces, yo vengo con un edificio nuevo, equipo nuevo, con realmente un sistema de aprendizaje. En aquel entonces no era tan monitoreado eso, era más como que aquí está una película y nada más cuida a las criaturas y se acabó. Sí, nada más que no se te caigan o que se te vaya. Entonces, yo vine a cambiar eso y me fue muy, muy bien. Y ya después de ahí me voy yendo de ese negocio al otro negocio que tengo, que es un centro de adultos, un adult day care. Ahí sí batallamos bastante. Ya parece entonces ya me había casado y ya tenía a mi hija y a mi hijo. Entonces, pues, mi esposa sí estaba pasando por un estrago ahí muy, muy difícil. Yo creo que fueron de los años más difíciles de nuestra relación, porque había demasiada presión. Te dio traía a la guardería, teníamos el centro de adultos, teníamos ya parece entonces también departamentos. Y no podía dejar la profesión de maestro. Porque, pues, ese sí estaba seguro y la guardería apenas tenía como dos, tres años, pero el centro de adultos lo acaba de comenzar. Y me chupaba. O sea, la poca, o sea, la ganancia que tenía de la guardería y lo que ganaba de maestro era directamente. Entonces, yo creo que esa fue una de las partes más difíciles. Ahorita que preguntabas, porque sí hubo un mes que prácticamente dije, yo creo que ya este próximo mes, si no recibo un poco más de lo que estoy recibiendo, me voy a ir bancarrota. O sea, iba a perder todo, o sea, no nada más el centro de adultos, o sea, la guardería y ya con lo de maestro lo iba a hacer. Este, pero recuerdo que en ese entonces yo había estado detrás de un préstamo para hacer la expansión de la guardería. Este, y me lo dieron en ese momento, fíjate, cuando estaba ya a punto de tronarme. Entonces, eso me ayudó para seguir flotando otro rato más. Exacto. Y entonces ya termino la expansión, le hago una cocina al centro de adultos que nos faltaba y que nos ayudó bastante ya teniendo la cocina ahí. Y entonces la expansión de la guardería fue un éxito. O sea, me expandía a cien, diez más o menos, niños. Y no, pues ya con eso me aliviané. Claro. Y fíjate cómo son las cosas. Después el centro de adultos se hizo más exitoso que la guardería. Que la guardería. Ahorita, por ejemplo, el centro es un negocio que produce muchísimo más que la guardería. Lo que pasa es que hay menos niños ya también, ¿no? Bueno, se dice que sí, que cada vez hay menos niños. Y ya están entrando muchos adultos mayores a la vejez. Sí. Oye, pero qué buen punto acabas de decir. Yo siempre he pensado que Dios aprieta pero no ahorca. Así es. Sí. Y son esos puntitos que mucha gente tenemos que pasar porque yo he estado en esa situación. Incluso durante este año he estado así, de que flotando, flotando, flotando. Y dices, hijo de su madre, volteas a ver a Dios y te dices, compadre, neta, ya, ya estuvo. Y dices, búscate otro, ¿no? No, porque uno y otro y otro y un problema aquí y otro problema allá. Y sin embargo, no me aguito, no me aguitado. Y es de, órale, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y estamos abriendo otro negocio y dale, y dale, y dale. Y a ver cómo sale, pero sale. Y siempre sale, ¿no? Y hay mucha gente que se queda, cuando llega ahí, se agüita y se echa a dormir. Ya. Y ese es justo que creo yo, que es justo donde viene el aprendizaje que Dios quiere para ti. O sea, eh, síguele, porque ten fe, ten fe, va a salir, ten fe, va a salir. Y es donde uno, cuando estás así a punto de perder todo, dices, pierdes la fe. Ya. Y dices, no, ya no puedo. Y entonces te echas a dormir. Y es donde empiezan, es donde empiezan, ahora sí vienen todos los problemas por perder la fe, ¿no? Porque al final del día, digo, la fe y dejar de chambear, ¿no? Claro. Porque la chamba es inevitable, ¿no? Claro, claro. Siento que acabas de tocar un punto muy importante, donde yo creo, de nuevo, en mi opinión muy propia, que el emprender no es para todos. No. Entonces, yo sé que últimamente, en estos últimos años, en TikTok, en Instagram, por todas partes, están como que promocionando mucho esa idea de que es que tienes que ser empresario. Sí. Si quieres ser exitoso, si quieres tener mucho dinero, y la, 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 tienes que ser empresario. Este, pero yo creo que, pues imagínate, si todos fuéramos empresarios, entonces, ¿quién va a trabajar? Exacto. ¿Verdad? Eh, y honestamente, no es para todos. No. O sea, si realmente te gusta también tu empleo y eres buenísimo para lo que haces, pues, ¿por qué tienes que abrir una empresa? O sea, a los que hablan empresa es porque somos medios locos. Sí, sí, tengo. Y porque tenemos quizá... Algo mal. Este, pues, a lo mejor un poco más de aguante, ¿no? En cuestión de este tipo de presiones. Sí. Totalmente. Hay gente que me dice, oye, pero ¿cómo lo hiciste? O ¿por qué mejor no nada más vendiste todo? Incluso a veces me dice todavía, ¿por qué mejor no me vendes todo y ya? Este, pero pues la mera verdad es que me gusta. Me divierte estar creando cosas nuevas. Oye, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos también con lo que estamos ganando invertir en la comunidad, ayudar a la comunidad? No sé, se pueden hacer muchas cosas, pero no porque yo lo esté pensando o porque a mí me guste. Significa que a todo mundo le tiene que gustar o es la única forma de ser exitoso. Aparte también hay distintos tipos de éxito, ¿no? Exacto, exacto. O sea, el ser exitoso no es nada más tener mucho dinero o tener vehículos o casas grandes o... No, o sea, hay otros tipos de éxitos que incluso creo que hasta te pueden dar más satisfacción. Sí. Como por ejemplo, poder estar en paz, poder estar tranquilo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en paz? Pues fíjate que he aprendido mucho con el tiempo. Se aprende, ¿no? Sí. Llega un punto en el que tienes que hacerte de ciertas herramientas... Sí. Para poder estar en paz. Claro. Sí. Y si estás constantemente en la búsqueda de aprender para, de nuevo, tener distintas perspectivas sobre las cosas que nos pasan en la vida, te abres y empiezas a crecer y empiezas a decir, oye, pues también puedo meditar. Antes no sabía de meditación. Sabía de rezar. Porque sí vengo de una familia católica de Hueso Colorado, ¿verdad? Pero, pues era todo. Yo creo que la meditación te mete más en, no sé, en una situación donde estás haciendo como algún tipo de ejercicio de respiración, te enfoca más. Y el darte ese tiempo para ti es súper importante para obviamente tener paz, a pesar de que andes para arriba y para abajo y ideando y pensando. Sí. Porque te calma. Y al calmarte, entonces puedes ver las cosas con más claridad. Exacto. ¿Sabes cuándo decir, oye, mira, ahorita estoy chambeando? Entonces voy a chambear. Ahorita estoy en el podcast. Entonces vamos a vivir el momento. Ahorita vamos a hacer el podcast. Exacto. Después de acá me voy a ir ahorita con mi familia. Ok, disfruta tu familia. Ya, avienta el celular con tu esposa, con tus hijos y así cualquier cosa. Ayer, ¿no? Que estuvimos ahí también echando plática. Pues era hora de asar carne y de echarnos una chela y platicar. Bueno, es ese momento para también disfrutar. Exacto. Pero bueno, así lo veo yo, ¿no? Sí, no. Y tocas puntos muy importantes, ¿no? Definitivamente ser emprendedor, ser empresario no es para todos. Se requiere de mucho temple, de mucho aguante, de estar... De estar... Se nos asoma muy terco. Terqueándole y terqueándole y terqueándole y aceptar que a veces te va a ir mal. Sí. Sí, o sea, y... Si el que no entiende eso no puede emprender. Sí, no puedes emprender. Es que te va a ir mal. Y cualquier pérdida, honestamente, no es pérdida. Exacto. Es aprendizaje. Aprendiste algo. Así es. Y sobre eso, si te pones más trucha, como dicen, pues te va a ayudar para que a la próxima quizá eso no te vuelva a suceder. Exacto. Precisamente ahí es donde vienen los aprendizajes, ¿no? Claro. Cuando tienes algún golpe o algún raspón que te le dan al negocio o algo, o sea, ahí es donde aprendices, chin, es que dejé pasar esto, 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 no me vuelve a pasar. Correcto. Entonces ya no lo vuelves a hacer. Ajá. Por eso, ahorita que llegaste, ¿qué te dije? Estoy haciendo auditoría. Sí, ¿por qué? Porque ya hubo, ya hubo cosas, ¿sí? Que a mí no me parecieron, que me hicieron a lo mejor perder dinero, entonces digo, a ver, papeles para acá. Ya. A ver, órale. Y empiezas a, empiezas a marcar y ya te das cuenta de errorcitos muy mínimos, pero si los dejas, si los dejas pasar, pues obviamente te meten goles, ¿no? Claro. Entonces definitivamente uno aprende a putazos. Sí, sí, entonces es parte de, pero sí, definitivamente se requiere de un temple bien macizo, bien cabrón. Sí. Y no es para todos, y sí, coincido contigo últimamente, están las redes sociales de, tienes que ser, tienes que darle, y no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No ocupas, si no quieres, no le des, ¿sí? Quédate en tu casa. Yo, por ejemplo, fíjate, hay mucha gente que me dice, oye, ¿y por qué te saliste de maestro? Pues me salí de maestro porque ya no podía con todo lo que estaba tratando de hacer a la vez. Ajá. Este, me estaba afectando en muchas formas, no nada más a mí, también a mi familia. Entonces dije, ya, ni modo, hay que tomar el paso de decir, bueno, ya ni modo, ya no va a estar eso seguro, pero siento que ya las empresas, al menos esas dos que tenían en ese entonces, pueden mantenerse. Ajá. Y creo que voy a tener más tiempo para ir a hacer más cosas, ¿no? Exacto. Y así fue, fíjate, me fue mejor, me ha ido mejor, ya tengo dos, no, ¿qué tengo? Me salí el dos mil doce. Fíjate, ya pasaron doce años. Doce años ya. Me salí de maestro. Sí, doce años. Y entonces te digo, hace como ocho años ya abrí otra empresa que nos dedicamos a vender playgrounds, los juegos estos que ves en los parques. Ah, mira, qué padre. Y vaya, todo lo que ves en un parque yo lo consigo. Este, bancas, lo que va debajo del juego, el juego comercial, este, los toldos que ponen arriba para la sombra, los splash pads, ¿no? De agua y todo ese rollo, este, inicié esa compañía, empezó súper despacio, como por dos, tres años casi no tenía movimiento, muy, muy poco. Y de repente, como en pandemia, se disparó. Entonces, pues te digo, nos va muy bien con eso, les vendemos a distritos escolares, a las ciudades, a los condados, departamentos, iglesias, guarderías. Y fíjate que son de esos negocios que ni por aquí te pasa. Somos los únicos, fíjate. Aquí locales somos los únicos. Qué buena onda, me da mucho gusto que conocerte y saber eso, porque sí, siempre ves los juegos y... ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿A quién le hablarán? Y decir, no, qué buen rollo, la verdad. Sí, toda mi competencia viene de... Del norte, ¿no? De Dallas, a Houston o fuera del estado. Entonces, ahí es donde yo tengo una gran ventaja, porque pues como yo aquí lo tengo, este, pues a mí, yo me puedo ahorrar muchos de los costos que ellos, ¿no? Al venir hasta acá para instalar y demás. Claro, claro. Ese es uno y luego después de ese negocio me llevó a otro negocio. Ok. Que es la construcción. Porque ya andando ahí en las escuelas, este, o en la ciudad, me decían, oye, pero no haces trabajo de cemento, o no hacen plomería también, o... Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Pues ya estoy aquí. Sí, me hace que aquí hay otra oportunidad. Entonces abrí la compañía de construcción. De nuevo, no hacemos casas, no hacemos plazas comerciales, nada más trabajo de gobierno. Sí, o sea, la construcción que se requiere, por ejemplo, para que pongas tus juegos, ¿no? O les des mantenimiento, o las maquetas, oficinas. También hacemos edificios. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo, este, un área para guardar cosas, en verdad, un storage en el distrito escolar de Gregory Portland, cerca de Corpus Christi. Este, ya estamos haciendo otro cuarto, donde ahí es donde van a vender que las palomitas, los fritos, todo ese rollo, porque es en el estadio, este, y unos baños. Ah, mira. Entonces, te digo, ya estamos ahora sí de que de lleno en, en, en también la construcción. Pura construcción, de nuevo, para gobierno. Ah, qué buen pedo. Bueno, ¿y cómo le haces, compadre? A ver, tienes la guardería, los juegos, los viejitos, esta madre, la otra. ¿Cómo, cómo te diversificas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo te mueves tú? Porque a mí, yo, yo, yo tengo por ahí mi libreta, ahorita me la voy a llevar. Ya. Y si no tengo mi libreta, apenas hace, apenas este año la empecé a usar. Ya. Porque yo agarraba mi, agarraba mi, mi lista mental y ponía mi lista del to-do, ¿no? Lo que tenía que hacer durante el día. El things to-do list. Sí, pero mentalmente, ¿no? Entonces, había cosas, por ejemplo, hoy fui a sacar la, el engomado de la camioneta. En algún punto de mi vida, y no me lo dieron porque, porque supuestamente yo había leído en alguna parte que ya no ocupábamos la revista. Ok. Dije, bueno, pues voy a llevar, saco el engomado sin la revista. Y me dicen, no, si la ocupas todavía, yo, chinga. O sea, en algún punto de mi vida yo hubiera pensado que, que ese día no hice nada. Porque esa parte, el engomado, no lo, no lo cumplí, ¿no? Entonces, ahorita que tengo la lista, ya pongo yo mis pendientes y voy palomeando conforme voy terminando todo, ¿sí? Y ya al final del día digo, bueno, me faltó el engomado. Sí, pero hice 90% de todo, entonces ya me da mucha paz mental. Ya. Ya no traigo en la cabeza de que hice esto, no lo hice. Entonces, para mí es la manera en la que yo he encontrado poder estar en todo, todos los días, al mismo tiempo, ¿no? Ya. De otra manera andaba como gallina sin, como gallina sin, sin cabeza, ¿no? Entonces, te pregunto a ti, ¿cómo le hace Luis para estar, ahora sí que metido en todos estos rollos, todo el día, todos los días, al mismo tiempo? Fíjate que, a pesar de que se escucha como demasiado, porque son como cinco empresas que, que, que manejamos. ¿Y el podcast? Y el podcast hasta ahora. Sí, que, que ese, ese puede llegar a ser buen negocio también. Puede también. Así es. Este, es delegando, yo creo que si realmente quieres crecer en los negocios, tienes que delegar, tienes que emplear, tienes que, como dicen, este, repartir el pastel. Sí, 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 sí. Entonces, esa es una de las cosas que yo he hecho y que me ha funcionado muy bien. En, en cada negocio tengo una persona que está a cargo y esas personas me ayudan mucho a simplificar las cosas, a tener más orden, este, a estar más enfocado. Exacto. En cuál es la meta, qué queremos lograr, qué queremos lograr, por ejemplo, este mes, el próximo mes y demás. Y, por ejemplo, el próximo mes, el próximo mes. Y, por ejemplo, ahorita todavía me queda un terreno baldío ahí donde tengo la plaza comercial. Entonces, ahí pienso hacer una bodega para ahí también tener juegos. Muchas veces voy a la ciudad o al distrito escolar y me dicen, oye, pero, pues, ¿y dónde está tu lugar? No, pues, está en La Joya. Ok. pero ¿tienes algún juego ahí? yo pues no entonces si me gustaría te digo en esa bodega que voy a hacer tener de perdido un juego por si el día de mañana quieren ir a ver la calidad del hierro de la pintura los plásticos pues los puedo llevar tener un área de conferencia donde si queremos tener una junta si quieren ver los 3D renderings ¿verdad? para que puedan ver ok así es como se va a ver ya cuando terminemos el proyecto los tengo y se los pudiera mostrar ahí y ahí mismo también vamos a tener lo de la construcción y ese es el próximo plan queremos cambiar toda la fachada también porque ya esa fachada tiene pues 20 años yo tengo con la guardería 20 años entonces no es toda la plaza comercial no es toda mía pero lo que es mío dije pues igual yo puedo remodelarlo mi parte y ya ellos que ellos decidan si tengo un poquito más de la mayoría de la plaza entonces no creo que se vaya a notar así muy mal y pues hacerla más moderna actualizarla yo creo que eso también ayuda bastante sí y entonces ese es uno de los planes que viene para este próximo año porque pues este ya casi se termina sí este ya firmó pero si te dio cuenta con mucho apoyo de un equipo que se ha ido creando con el tiempo y cada uno de los negocios por ejemplo tiene un gerente supongo yo ok y cómo esa es pregunta personal porque yo estoy tratando de hacer algo similar o sea para mí tenía yo empecé el negocio este de los tomates en el 2018 luego se viene la pandemia me regresó a trabajar me dio miedito entonces regresó otra vez a mi 9 de 9 to 5 no me quejo me iba extremadamente bien ganaba yo creo que ganaba más trabajando para alguien que con el negocio la verdad a veces puede ser así también ganaba muchísimo más de lo que gano de lo que hoy gano ahorita pero bueno yo decidí tomar este camino y no me quejo me encanta pero entonces regreso trabajo otra vez y luego cuando veo que las cosas empiezan a acomodar vuelvo a empezar otra vez en el negocio entonces es un negocio que ha sido muy bueno pero es un negocio en donde en donde de repente pues estamos a la merced del clima exacto o sea es un negocio en donde en donde muchas cosas nos pueden pegar ¿no? y justo el año pasado tuvimos un golpe no tan fuerte pero luego tuvimos otro bien seguido entonces fue donde dices ah entonces como empresario dije a ver yo no puedo estar nada más teniendo mi peso mi peso salarial dentro de un negocio o sea yo tengo que diversificarme entonces parte de lo que hemos estado tratando de hacer este año es precisamente eso diversificarnos en dos o tres cuatro empresas más y es lo que estamos generando ahorita entonces mi pregunta es la siguiente ¿cómo encuentras al candidato indicado compadre? ¿cómo ¿qué prefieres agarrar? agarrar a lo mejor el que no sabe y hacerlo o agarrar al que ya sabe y traértelo o sea esa es una de las de las coyunturas en las que me encuentro porque tengo gente muy muy que tengo mucha confianza ¿no? entonces no sé cómo no sé si moverlos no moverlos qué hacer o sea ¿qué es lo que ve Luis para traer y poner a la persona indicada en el lugar indicado? mira yo como lo hice cuando inicié era entrevistar pues porque no tenía personal por ejemplo en la guardería necesitaba maestras necesitaba la cocinera necesitaba la persona mi asistente la que me iba a estar ahí manejando el negocio porque recuerda que cuando yo abro la guardería yo todavía era maestro entonces yo no tenía nadie que me estuviera ahí ayudando entonces tuve que contratar a gente ahora recuerdo que si mi mamá trabajó para mí este pues casi los 20 años que si me está viendo mi mamá pues le mando le mando un saludo porque un apoyo incondicional o sea hasta la fecha mi mamá ya no trabaja ahí porque tiene que estar echándole la mano a mi papá pero si por ella fuera si mi papá estuviera bien no hombre ella estuviera todavía tiene una energía tremenda y eso que te digo tuvo hasta cáncer mi mamá y sobrevivió el cáncer una mujer muy fuerte de mucha energía de muchas agallas pero sí o sea así fue lo que fui aprendiendo después con el tiempo es de que si yo le veo el potencial por ejemplo en el negocio de la guardería a una de mis maestras que puede ser mi asistente o que se puede convertir en la directora voy a agarrar más a esa maestra que a una persona que viene nueva que yo desconozco que no sé desafortunadamente que mañas también traiga qué escuela realmente trae etcétera etcétera ¿por qué? porque a la maestra ya la conozco y aparte ya tiene experiencia trabajar con niños y me lo ha mostrado y es muy buena maestra entonces digo pues mejor mejor a esta maestra la convierto en asistente o en la directora y así es como lo he hecho ahorita la directora de la guardería este fue maestra por no sé como unos ocho años o sea he estado contigo casi todo el camino sí fíjate tengo empleados que tienen conmigo no sé 16 años trabajando para mí 18 años no son muchos pero sí tengo fácil unos 3 o 4 que tienen muchos años trabajando para para nosotros qué buena onda este lo mismo pasa en el centro de adultos o sea tienes choferes y los choferes también atienden al cliente tienes la enfermera el bien tienes tengo mi asistente tengo la persona que está a cargo de la cocina porque ahí sí tienes que tener una muy buena cocinera y los viejitos son le mando saludos a mi cocinera este marilena buenísima también tiene muchos años conmigo este y ahí se va creando el equipo poco a poco no se tienen juntas se habla se hace una agenda se platican de ok esto está funcionando pero esto no no está funcionando entonces qué vamos a hacer como yo siempre les digo a mis empleados no me traigan problemas traiganme soluciones exacto porque de nada sirve que oye es que esto y lo otro ok muy bien pero cómo lo vamos a solucionar entonces yo creo que todo eso ha ayudado para ir creando estos equipos y en el negocio de los playgrounds de los juegos y de la construcción me he topado gracias a Dios con gente que es mil veces más capacitada en la construcción en lo de los juegos este y me ha apoyado en ellos ahí sí fíjate que no tengo muchos empleados y no tengo gente que subcontrato entonces eso también hace mi trabajo pues más fácil y a la vez les estoy dando trabajo a ellos entonces todos ganamos y esa es otra de las ideas que he aprendido eso lo aprendí me acuerdo del libro de Dr. Cubby de los siete hábitos Seven Habits of Highly Effective People ah mira de hecho lo estoy leyendo y lo tengo en la casa y uno de los hábitos es siempre piensa ganar-ganar exacto entonces cuando cuando tienes de nuevo todas estas ideas aparte te digo estás enfocado tienes fe eres disciplinado eres terco como una garrapata pues yo no veo por qué no te vaya bien pero de nuevo quizá no todo el mundo tiene ese temple como dijiste tú este o esas ganas de realmente sacar un negocio adelante pero regresando a tu pregunta así es como yo le he hecho y es como me ha funcionado hasta ahorita gracias a Dios que buena onda no no y digo esta era pregunta personal no para mí cuando empecé cuando inicié el podcast y lo digo abiertamente y lo he dicho muchas veces fue egoístamente para mí ok porque una yo quería admiro mucha mucha gente la gente que sienta conmigo normalmente les tengo admiración y la tengo así contigo también aunque te conozca de poco pero la gente que he sentado siempre le ha admirado entonces algo le tienes que aprender ya estás de acuerdo y el micrófono estar detrás siempre te abre entonces terminas terminas compartiendo cosas que a mí me sirven y punto número dos el podcast fue el fue el iniciador de este otro negocio que tenemos que es que es se llama Peak Performance y una de sus bracitos se llama Motivate Me entonces fue el iniciador el podcast de de un cambio que a mí me gustaría generar en la zona porque tú tienes hijos adolescentes yo tengo una hija adolescente y otra que ya no tarda en ser adolescente entonces hijos que pronto van a ir a la universidad entonces a mí en mi cabeza siempre me ha molestado mucho porque yo soy de fuera yo vengo de México entonces yo escucho a los niños de aquí es que el valle no tiene nada y es que Macale no tiene nada y es que entonces pura queja 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 pero qué estás haciendo para que entonces tenga algo sí entonces dije bueno qué puedo hacer yo para que para que el valle tenga algo claro entonces mi inicio fue dije bueno vamos a tener un podcast en donde tengamos precisamente la gente que está haciendo algo en el valle claro sí para que la gente vea lo que realmente hay aquí y no me digas entonces mañana que aquí no hay nada porque aquí tenemos empresarios exitosos tenemos deportistas exitosos ya estuvimos gente que fue a las olimpiadas tenemos gente que ha calificado para Ironman mundialmente en todos los años clasifican tenemos ciclistas tenemos músicos músicos tenemos escritores y dices tú escritores sí tenemos escritores tenemos una infinidad de gente aquí que aquí está entonces para mí era egoísta porque decía yo quiero que mis hijas en algún punto vean y palpen que en el valle hay algo y que cuando me vengan y me digan es que me quiero ir de aquí porque no hay nada y les diga a ver ponte a ver mi podcast ya tienes la edad suficiente para ver el podcast para que veas que en el valle sí hay y no claro y mi visión precisamente es esa enseñar que aquí hay que podemos hacer más que podemos crear más claro y que por qué no podemos llegar a ser a lo mejor un hostia en un San Antonio en los próximos 10 años es que se está creciendo demasiado o sea ahorita el valle está en un boom y no se le ve fin no no o sea yo siempre he dicho ya cuando empiezan a hacer todas estas carreteras olvídate eso ya no va a terminar eso los lleva a otra y a otra y a otra y exacto ya somos interestatales exacto ya esto es esto es el el parteaguas del crecimiento que se espera para para esta localidad y bueno empezaste con el podcast y todo sí y luego te metiste ahora sí ahí viene el comercial te decidiste traer a Nayo Escobar a Macal así es cómo estuvo el rollo compadre cuéntame aviéntate el comercial uno uno de los de los que me motivó ajá a iniciar lo del podcast ajá fue Nayo ajá qué bueno cuando yo tenía más tiempo ajá fue en esta época de la pandemia ajá y entonces yo me ponía a ver en YouTube este pues podcast sí cómo se llamaba el otro chavo era uno jovencito se apegía Garza uno güero ese no me acuerdo cómo se llama ahorita pero bueno lo seguía él seguía Roberto no Roberto pero no se apegía Garza o sí no me acuerdo pero sí lo sigo Roberto fue el nombre chavito yo lo veía sí yo lo veía él veía a Nayo Escobar este veía también a Carlos Muñoz que después desafortunadamente pues le hicieron pedazos al pobre ahí sigue nada más se salió del ojo público al Diego Dreyfus Dreyfus así es él también lo seguía mucho pero el caso es de que dentro de todos estos podcasts este yo me motivé y dije oye a lo mejor yo también puedo hacer algo así entonces nos invitan a mi esposa y a mí una amiga Anabel este a ir al Lead Summit de John Maxwell de Monterrey ajá y estando ahí en la conferencia cuando nos dan un tiempo de descanso bajamos y ahí me topé a Nayo después había mucha gente tomándose foto con él y demás y ya me acerqué me tomé la foto con él mi esposa también y lo subí a redes y yo creo que a la semana más o menos me contactaron me dijeron oye sabes qué este ¿de dónde eres? no pues que de McAllen Mission del Valle de Texas oye no te interesa llevar a Nayo Escobar a McAllen y yo pues nunca lo he hecho como muchas cosas sí sí pero pues bueno siempre es la primera vez sí sí me parece y es algo que creo que puedo yo hacer ajá ¿por qué no? y aparte pues va de la mano siempre he querido hacer lo de los podcasts entonces a consecuencia de eso llegamos a un acuerdo y se firma el contrato y pues ya ¿verdad? se arma eso y entonces de ahí dije no sabes qué yo creo que Dios me está tocando otra vez la puerta y me está diciendo oye ¿dónde quedó lo del podcast? lo que según ibas a hacer con la comunidad y cómo podías aportar y entonces retomo todo esto de los podcasts y empezamos a promover el evento de Nayo Escobar que bueno va a estar aquí Nayo Escobar como tú también ya lo sabes el 18 de octubre que ya es este próximo viernes va a ser en el Corinthian Event Center de 7 a 8 va a estar abierto exclusivamente para la gente que compra los boletos VIP que nada más hay 100 y va a haber un privadito ahí en Corinthian ¿en qué consta el boleto VIP? el boleto VIP cuesta 200 dólares y te ofrece de nuevo esta cena de 7 a 8 exclusivamente con Nayo ahí en el privado de Corinthian y ahí vas a tener el meet and greet entonces yo creo que es una gran inversión yo creo que va a comprar ese no sabía yo pensé que nada más era el otro el general cuesta 65 y la puerta bueno va a estar abierta para los boletos generales a las 8 porque ya parece entonces ya se acabó la cena ya salen todos de ahí del privado de Corinthian obviamente los del VIP también tienen asientos pues más cercanos a Nayo no está nada numerado entonces como vayas llegando te vas a ir sentando y pues sí o sea invitarlos a todos porque honestamente yo creo que trae una temática muy buena está promocionando su libro que se llama Soñar, Creer y Crear y pues la plática de motivación es en base al libro es en base a Soñar, Creer y Crear incluso también trae un álbum porque pues ya ves que también canta después de que te hace la entrevista y empieza la canción así es entonces también está promocionando su disco y de nuevo siento que es un personaje que nos trae cosas muy buenas al valle viene de Monterrey claro bueno a mí me gusta mucho yo le estoy apostando si nos va súper bien qué bueno porque obviamente eso nos ayuda para seguir trayendo a personas por ejemplo como Alex Day u otras personas que ahí más o menos me están ahora diciendo este si no nos va también también no pasa nada o sea yo creo que ha sido una gran aventura he aprendido bastantes cosas he conocido gente muy muy buena como tú que me invitó al podcast y así como tú otras personas estoy conociendo en el camino entonces pues qué padre de nuevo otra bendición ¿no? exacto siempre agradecido con Dios por todo lo que tengo y por todo lo que me ha dado no y qué padre porque entonces ahora sí no me pueden decir que no tenemos nada en McAllen así es o sea aquí está viviendo vino Leopi viene Nayo ya han venido ya han venido más conferencistas que ni cuenta nos damos también esa es otra cosa o sea ha venido mucha gente que a veces ni en cuenta de repente viene César Lozano pero como que siento que el boom de Reynosa lo apaga aquí en McAllen no entiendo yo por qué César Lozano aquí no es no es como es en otros lados entonces pero pero güey viene acá rato viene el otro chavito este el de los cucarachos ¿cómo se llama? ¿cuál es el sobrino de este? el es César Lozano y el otro chavo también se llama Lozano ah el de gobiernate o no como les dice sí también viene el acá rato entonces oye sí tenemos un chorro de cosas el problema es que como que también falta difusión ya sí falta difusión y precisamente ahí ahí es donde nosotros como equipo es donde podemos entrar y decir órale 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 ¿por qué? porque porque volvemos a lo mismo queremos que siga habiendo más aquí ¿no? así es y es un llamado a la gente para que también pues vayan compren los boletos se vayan y se sienten un rato porque no es lo mismo fíjate me decía un amigo que ya lo conociste a Jessy estuviste en su canal con Jessy López sí 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 a ver güey a ver Sevilla vas a ir a ver a Grupo Frontera ajá vas a pagar cuánto cuatrocientos cincuenta quinientos dólares vas a cantar vas a pasarte un buen rato vas a tomar unas cervezas y te vas a gastar otro ciencio en cincuenta dólares y dice tú y tus mujeres te vas a gastar mil doscientos dólares en una noche ¿y? no pues es que fui a ver a Grupo Frontera y por eso pero ¿y? ¿qué te llevas? exacto ¿qué te estás llevando? aparte claro de la alegría y la emoción de divertirte la alegría la emoción y todo lo que tú quieras el baile pero y dice te estás gastando mil doscientos dólares y nada más te llevas alegría y emoción y son sentimentos efímeros que al final del día se van al contrario te puedes gastar por mínimo sesenta y cinco setenta dólares son un boleto pero a ver a Nayo ¿sí? y si vas a salir con algo nuevo con un aprendizaje porque lo más mínimo que se te quede es lo que te tocaba aprender en ese momento totalmente entonces te vas a ir con algo que yo creo no es caro la verdad y si y si es muy especial y menos si lo ves como una inversión hacia ti exacto es una inversión hacia ti y es un llamado a la gente señores vayan y vayan a Nayo la verdad que que es una inversión para ustedes para como personas como familias llévense a la esposa llévense a su mamá si quieren o váyanse solos pero vayan ahí me decía un amigo es que no quiero ver a Lopi porque voy solo compadre tú ve algo se te va a quedar ah bueno pues sí ahí estaba no me fue muy bien le saqué una cita ya porque mi compadre nomás no salía ni rifado ya anda buscando novia era un evento diferente pero al final le ayudó entonces le dije tú ve que no te dé pena entonces si les da pena ir solos a lo mejor encuentran al amor de su vida ahí con Nayo Escobá nunca sabes nunca sabes y bueno compadre me da mucho gusto que hayas estado aquí lamentablemente pues el tiempo ya se nos se nos se nos finalizó no muchas gracias a ti por de nuevo darme la oportunidad del espacio para compartir todo esto y pues muchas gracias no y compadre aquí tienes tu casa gracias aquí nos gusta hablar de conspiraciones de cosas de cosas de miedo lo que sea pero normalmente me gustan pláticas así en donde haya la oportunidad de conocer bien a la persona de que se abre y que sepas que hay detrás de y si la gente puede aprender algo de ti pues puta que mejor también y bueno compadre nos despedimos de este episodio señoras y señores nos despedimos de un episodio más de gente historias y algo más y no olviden por favor ahí en la barrita de suscribirse le pueden dar click de voladita se suscriben si no quieren notificaciones las pueden apagar también no pasa nada y nos pueden encontrar en plataformas como Spotify iHeart Radio y en YouTube de preferencia acuérdense le dan click ahí al botoncito rojo se suscriben y no les cuesta nada pero el podcast si cuesta si es que sigan sigan suscribiéndose compadre muchas gracias gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente saludos cariño esto es la vida chau 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 chau